Uno de los puntos de discusión que tienen al país en este paro es la ahora llamada Ley de Crecimiento Económico, proyecto clave del gobierno que pasó su primer examen en las comisiones económicas del Congreso. Para el trámite en las plenarias se discutirán más de 80 cambios a la iniciativa. El documento aprobado de reforma tributaria tiene cerca de 100 cambios adicionales. Se hizo una nueva redacción para impedir que aquellos que se acogieran a la normalización tributaria fueran perseguidos por otras entidades. El impuesto de 300 pesos por contenido a las bebidas azucaradas, bajar el IVA del 19 al 12% al sector de confecciones, calzado y cuero y el IVA exento a los vehículos eléctricos son otros cambios que se erradicaron. Están buscando colocarle una adición en la carga tributaria a las concesiones aeroportuarias y a las concesiones terrestres. Se revive el impuesto verde de colocarle un impuesto de 20 a 50 pesos por botella de plástico. Para el Banco de la República de Inversionistas es necesario que se dé la aprobación de este documento para un mayor crecimiento económico y estabilidad jurídica. Las noticias que vienen del Congreso de seguir adelante con la reforma tributaria, en particular con esos beneficios, pues evidentemente augura un buen derrotero para la inversión y para la actividad económica en general. La mayor queja de los inversionistas en este país, no solamente extranjeros sino también colombianos, lo que sentimos es lo que necesitamos es una seguridad jurídica. Y pese a que la oposición denuncia que la aprobación se hizo a pupitrazo, los analistas económicos ven con buenos ojos propuestas como la devolución del IVA. Puede ser una semilla para que el día de mañana tengamos unos programas mucho más ambiciosos, donde tengamos más recaudo aumentando los productos que tienen impuestos. También hay cambios en los temas de vivienda e interés social.